Bueno, pues vamos a continuar mi compa, pariente Vamos a seguir adelante con más corridos Chacalosos viejo, chacalosos Y ahí le va un bonito saludo para toda la raza bonita Del bonito estado de Sonora, pariente Y ahí le va este bonito corrido a mi compa, claro que sí Un corrido que compuso un viejo bigotón Que por ahí es muy conocido por todos, viejón Ágale, pues oiga Y un saludo para mi compa Melchorombre ¡Sí! ¡Ahí le va viejo! Todo empezó en Obregón Una bazooka tronaba A la gente del gobierno Ese día la desarmaban Eran varios pistoleros Que no le temen a nada Tenían en su poder Armas muy sofisticadas Traían calibre 50 Y también lanzagranadas Bazooka y cuerno de chivo Venían en trocas lindadas Y esto fue cierto, pariente Tomaron la quince sur Con rumbo pa' Sinaloa Les pusieron un retén Al entrar a Navojoa Ahí parecía el infierno Pelearon casi una hora Estaba la PFP Judiciales del Estado Municipales y guachos Pero no los respetaron Entre esa lluvia de balas Aquellos hombres pasaron Todavía los persiguieron Pero algo más sucedió Dicen que un boludo negro Volando los levantó Y entre los cerros cercanos Se les desapareció Dicen que es gente del M Otro dicen que el Chapo Se baja el cerro Y no toca Pues son de muy alto rango Son de los más poderosos Que tienen la voz de mando Ahora sí ritmo Ahora sí ritmo viejo